Seguimos en Francia. El fútbol de ese país está de duelo luego que se conociera la noticia de la muerte del médico del equipo Stade de Reims, Bernard González, se suicidó a los 60 años al confirmar que tenía coronavirus. En un comunicado, el club de la Liga 1 escribió textualmente que el equipo llora su deceso, al igual que cientos de ciudadanos y ciudadanas de Reims. Se trataba del doctor de todas las epopeyas, el de los 23 años, dice este comunicado. El alcalde de la ciudad confirmó que el médico había dejado una carta en la que menciona que era positivo de COVID-19. Bernard se encontraba en aislamiento social en su departamento junto a su esposa, también afectada por el coronavirus. Ahora viajemos a América. Ya como estamos comentando, Estados Unidos registró más de 1.200 muertos por esta enfermedad. En las últimas 24 horas. Con esto, la cifra total en ese país supera las 9.000 muertes. El estado más afectado, Nueva York. Solo ahí suman más de 4.000 los fallecidos. El gobernador de la ciudad, Andrew Cuomo, está literalmente desesperado. Las autoridades han dicho que se vivirá un momento similar al de Pearl Harbor o a los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya que además de muertes, en los próximos siete días se llegará al pic de contagios justo cuando los ventiladores mecánicos estén completamente agotados. Estamos hablando de la primera potencia mundial para que vea la escasez de ventiladores mecánicos que hay en el mundo. De hecho, fue el propio presidente Trump quien advirtió que se acercan semanas más duras y horrendas. En una nueva conferencia que les comentaba que realizó ayer, respaldó el uso también de la droga antimalárica para el COVID-19. Según él, se han tenido resultados muy buenos. Por eso compró, dijo, 29 millones de píldoras de hidrociclogroquina para poder tratar esta enfermedad y los contagios en Nueva York también que se están produciendo, sobre todo en ese estado. Ahí vamos a Nueva York porque algunos de los afectados también han sido los animales. Esto ocurrió en el zoológico del Bronx. Se reportó que la tigresa llamada Nadia contrajo la enfermedad y los otros cinco felinos se contagiaron también. Se trata de su hermana azul, dos tigres de amor y dos leones africanos. El primer animal dio positivo luego de estar en contacto con un cuidador asintomático. Las autoridades de zoológico indicaron que todos estos felinos desarrollaron una tos seca, además de la disminución del apetito. Sin embargo, adelantaron que se recuperarán pronto y que están bajo cuidado de los veterinarios. Ojo con este tipo de informaciones. Así que poco a poco hemos visto, pocos casos, sí, pero el contagio que se ha transmitido hacia los animales. Un perro, un gato y ahora... De los animales, bueno, mutan los virus. Unos temas, el tema de los respiradores. En Ankara quedó varado un avión que iba con destino a Castilla-La Mancha, a Madrid, básicamente. Turquía, Madrid, sí. Con ventiladores mecánicos comprados por España a China. Hizo escala en Turquía y los turcos no han dejado salir el avión. Esa es la información que hay en el momento. O sea, hay una guerra por los insumos médicos y los ventiladores mecánicos. Por eso también el ministro Mañalich anunció que no se va a informar de cuándo el avión FATS va a ir a China a buscar los ventiladores que encargó Chile. O sea, hay un tema aquí también que ha empezado cada uno a rascarse con su propia uña y la solidaridad... Bueno, en estas crisis se ven también los valores. Sí, está ocurriendo en varias partes del mundo lo que tú estás diciendo y cada uno, cada país ha actuado por sí solo. No ha habido ninguna ayuda, ninguna unidad. Bueno, eso es por ahora. Exactamente, tremendo. Hemos visto cosas realmente insólitas alrededor del mundo. Muchas gracias, Mariana. Chao, que estés muy bien.